¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Mentira! ¡Es acros! ¡Familia! ¡Oigan lo que hay! Ustedes tan claros que este mes es Marvel puro y ahora mismo le toca nada más y nada menos que al Doctor Strange en el multiverso de la locura. ¡De la location! ¡Oigan lo que hay, señores! ¡Miren! ¡Ah, por cierto! Yo me pongo esta ropita así, sencillita y vainita porque es casi un carol de putísima madre. Eso es Manuel que se pone ropa negra y pantalón jean y va. ¡Tranquilo, men! ¡Es de putísima madre! Señores, uno lo soporta. Por ustedes lo soportamos. Pero tú tienes que estar cómodo. Yo de cómodo. Bueno, señores, como ustedes saben, le estamos dando en la mamacita a Marvel. Exacto, yo sé que ustedes nos dijeron. Hubo un comentario por ahí que yo no sabía eso. Que dijo que le dieron a Blade que Blade es de Marvel. ¿Sinble Blade es de Marvel? Yo no sabía eso. ¿Tú no sabías que Blade era de Marvel? ¡Eh! ¡No! ¿La Blade es de Marvel? Yo no sabía. Y otra cosa, que le damos a la trilogía de Blade, pero también yo sé que ustedes quieren que lleguemos a Deadpool y para eso tenemos que seguir con la cronología de X-Men. Vamos, como es serie, no, no, como es serie después de esta película, que vamos a pararnos aquí y vamos a darle hasta llegar a Deadpool y después continuamos con la serie. Exacto. yo le comenté, no reaccionamos a Venom porque realmente no estaba en la cronología. O sea, nosotros buscamos la cronología que por ninguna parte Venom no está en cronología. Apareció, pero nos dijeron que el poscrédito era de Venom. Ahí no podemos, el poscrédito que vimos era de Venom. Sí, de Venom. Exactamente. Es que se nota porque tú viste cómo él dejó el coser. Eso pasó en el mismo Spider-Man 3 de Tobey Maguire, ese mismo. Pasó eso mismo. Pero dejó la vainita esa. Vamos a reaccionar a Venom ahora. Entonces, yo te lo sabía, ¿verdad? Pues ellos nos dijeron como que no afectamos mucho. Porque no está en la cronología. Porque no está en la cronología. no está en la cronología. Y simplemente es un poscrédito y yo. Y ya. Un solo, que realmente no mostraron nada. Exacto. Así que ya ustedes saben ahora, recuerden suscribirse, comentar, dar like, dar spoiler. De nada. Familia, el link de Patreon está ahí abajo. Apoyen en Patreon, heavy familia, que nos está apoyando en Patreon. Gracias, muchísimas gracias, señores. No, la comunidad de Patreon está creciendo, gracias a Dios. Metiendo más. Y al apoyo que ustedes nos están brindando, señores. Están casi viendo los micrófonos ahí que esto lo vamos a platificar y lo vamos a poner por ahí. Ya ustedes saben. Porque ya estos, estos que están aquí han dado la talla como guerreros de verdad. Esos dicen que son desechables, que duran cinco meses y tienen un año y pico ya. Dándole guata todos los días. Nos van a hablar, van a decir que, pero miren, manda ya, que lo que te dicen. Y recuerden, por favor, que ahí también está el link de la comunidad de Telegram, familia. Vayan para allá. El que no está suscrito a la comunidad para chimear un ching y comentar y de todo lo que hay por ahí, vaya para allá que le estamos dando seguimiento. Y el link de nuestro canal Dani menos Yaiba TV también está ahí abajo. Rompan de una vez y vamos a esto. Comencemos. ¿Y qué es esto? Empezó en acción, fue de una vez. Tiene caballón largo, colita ya. Es que ha pasado el tiempo. ¿Sabes qué se parece eso? A los extraterrestres de los chitauris. No, de al filo del mañana. Se me dirá. sí, exactamente. Me dirá tú. Ve, tú, tú, uf. Oye, nadie que deja que robe su poder. Ya tú sabes. ¿Y qué poder tendrá ella? No sé, pero míralo ahí. Ve que se va igualito al extraterrestre, míralo ahí. Sí. Le ve un pie. este no es el doctor strength. Claro que sí. Ese no es. El doctor hace los hechizos rojos, no blancos. No, pero eso cambia. No, siempre rojo. No, eso cambia. No, y el verde lo hacía, y más rojizo también. es muy fuerte. No podré contenerlo. Mira, lo va a quedar comiendo. No, 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 mira, le está quitando el poder. Somos amigos, van a matarme. Lo sé, pero en el gran cálculo del multiverso, este sacrificio vale más que... Uf. ¿Y qué fue? Mira, está creciendo. No, fue que se dividió, pero... la agarró. Uf. ¿Y no está muerto todavía? No. ¿Cómo va a estar muerto? Uf. Míralo ahí. Era un sueño. Exactamente. ¿Sabe qué mal que ese reloj? Que él tiene. Durán Galicia. Y está roto. Él no lo cambia. Él no lo cambia porque eso fue en el accidente que él lo rompió. y un recuelo. Pero ¿sabe qué mal que ese reloj? Es un Patek Philippe. Se retene que está casi cerca del millón de dólares. Disculpe. Disculpe. Gracias. Doctor Strange, Doctor West Tanto tiempo sin verte Si, se me fue el tiempo convertido en polvo durante 5 años Así que, eso nos pasó a muchos Mientras yo no estuve Gracias por preguntar Dos de mis gatos murieron Dos de sus gatos Y mi mano Que difícil Gracias Ahora Lo que no me deja dormir por las noches es una pregunta Era la única opción que había No existía otra manera Esa fue la única opción que tenía El novio Como 14 millones Fue de futuro Alterno Él es el mejor en todo lo que hace Mierda No Joda Ok Perfecto Ese era fue el que la ama Y tú viste que fue Taza le dio este Le dijo El mejor Silvano Y el mejor Superhéroe Y aún así te quedaste sin ella Fue en 5 años Ah, pero tú sabes el sacrificio que él tuvo que hacer Y tú sabes que ella no sabía que iban a volver ¿Eh? Tú sabes que ella no sabía que iban a volver Sí, está bien Pero yo digo Ay, tú quieres Como quieras ellos no estaban juntos Nadie sabe Porque tú sabes que en Watis Él hizo todo esto por ella Sí Pero que eso era un mundo alterno Donde Donde él Fue a ¿Cómo se llama? Madagascar Una baila rarísima Por ella, no por la mano Oye, Cristina Ojalá Hubiera sido diferente Créeme que nunca dejé de amar lo nuestro Pero tuve que hacer varios sacrificios Para protegerte Como lo siento Lo nuestro jamás habría funcionado Qué difícil, hermano Se la cotorra de tú a las mujeres Porque Steven Tú siempre debes sostener la navaja Y siempre te respeté por ello Pero no pude amarte por ello En tu cara Te lo dijeron Hace mucho Sí No lo dudo Oye Ya en serio Me alegra que seas feliz Lo soy De verdad lo soy Eso Y tú Soy feliz Qué bueno Te lo mereces Qué pasó aquí Ok El pañuelo que él tenía Era la capa Todo el mundo Está claro Ya Es lógico Yo no sé Pero lo sacó Viste que los hechizos del son rojos No, pero que eso cambia Yo sí Con la gema Él lo hacía Con la gema Y lo hacía más rojizo Eso fue la gema Que la gema es de ese color Estaba invisible Ajá Ey, me duele loco Mira La chamaquita del sueño No era un sueño Sí, claro Tú no viste que él despertó Pero mira la chamaquita Ella llegó Pero él no la conoce Era un sueño Cuidado Lánzaselo a la hora ¿Y qué pasó? De lo mío Te conozco De lo mío Concéntrese en la pelea Que usted tiene Delante de usted ¿Y lo de mayo? ¡Uh, pendeja! Es un pulpo raro ¿Ven oíste? ¡No! ¡Uh! ¿Y qué fue lo que te le tiró? ¡Uh! ¡Ey! ¡Sácate espada ya! ¡Ey! ¡Unta duro! Sí ¡Pero! ¡De pierda! ¡De pierda! ¡Pariuayo! ¿Qué fue de lo mío? ¡Párate de ahí! Pero hubo uno más fuerte Que este No Que el doctor Sen No Pero pelea más No hace los mismos hechizos ¿Tú eres loco? Viste que la capa va sola Que no hay que darle órdenes ¿Tú viste? Fue sola que no la voy a recatar Se enredó en el vaina ¡A despertate pendejo ya! ¡Ayuda! ¡Ah! ¿Tú también convocas armas? Todo yo Hacen de todo eso ¡Tranquilito! Es una antigua costumbre Inclinarte en presencia Del hechicero supremo Es que fuerte, men Pero él la mala quiere a ella Él no ataca más nada Lo que pasa es que Él quiere su poder, men Pero ese no era el mismo Ve, ve Que los hechizos de ellos No son rotos Tú ve Tú lo llevas ahí, mira Morado Pero yo digo La bola que él hace Es que depende del hechizo El que él hizo Y fue un hechizo de atadura Y tenía las cosas por ahí Y es un hechizo diferente No tienen que ser Rojo obligado ¿De que estoy vivo todavía? Llamó su atención En realidad el hechizo No tienen que ser Que es rojo Eso depende ¡Bregado! ¡Uuuh! ¡Ya! ¡Ay, se lo sacó! ¡Abusivo! ¿Quién es ella? Justo es lo que iba a preguntar Quieta ¿Por qué te perseguía la criatura? ¿Dónde están tus padres? Hay que llevarlo ¿Te das cuenta que no era ella? Que no tiene conocimiento de ella Sí, porque era un sueño Que no era un sueño Ah, pero entonces Él hace los sueños reales ahora Ay, no No voy a hacerte daño Casi me matan tratando de salvarte ¿Recuerdas? ¿Y le le quedó a la niño? Antes me quedé sin cuidado Pero saber que anoche te vi en mis sueños Es lo que me inquieta No era un sueño, más bien Era otro universo ¡Viste, pendejo! ¿Yo te estoy diciendo? ¿Cuánta experiencia tienes? Con el multiverso ¿Se llama multiverso, man? ¡El lógico! ¿El hombre qué? El hombre araña Tiene los poderes de una araña De ahí el nombre ¡Qué asco! ¿Se ve como araña? Tiene un cuerpo humano Repamuros, la satelaraña Sí, exacto ¿Por el trasero? No ¡Qué mariguaño! ¿Te va a doler el estómago? Soy de otro universo ¿Y si mi estómago no es como el tuyo o qué? No lo sé Ni siquiera sé si realmente eres de otro universo Por eso sigo aquí esperando a que nos ilustres La neta De los dos Dr. Strange que he conocido Tú no eres mi favorito ¿Eso por qué? ¿Este güey se está burlando de mí? La verdad El sarcasmo a su estado natural Oigan, me fui de una fantástica boda Para evitar que a una jovencita descarada Se la tragara un pulpo ¿Qué pasa? Ahora dime La de Christine ¿Se fuiste? No manches, ¿Christine es tu esposa? ¿Le importa? Sí, lo siento No, no lo es Y sí Ahora vas a explicarme qué está pasando ¿Por qué trato de comerte ese pulpo? Esta cosa quería secuestrarme Es como el secuase de un demonio Solo sabíamos que quería adueñarse de mi poder ¿Qué pasa? Viajó por el multiverso ¡Uuuuuh! Por eso fue que ya llegó a ese multiverso ¿Cómo? Es el problema, no sé cómo No lo controlo Solo pasa si tengo mucho, mucho miedo Ok El otro yo sabía con qué vencer al demonio Bueno Hablaron de un libro de magia justa y pura Que da al hechicero lo que requiere para vencer a su enemigo El libro de los Bishanti Pero no es real Es nada más un cuento No existe En realidad sí Viene en el libro secreto que te dan al volverte hechicero supremo No lo puedo creer No eres el hechicero supremo No, no soy el hechicero supremo El otro tú es el supremo de su universo Él lo era Sí, porque Thanos fácilmente no bregó en el otro universo No, no, pero que él lo era Doctor Strange era el de este universo Pero que él desapareció Se lo dieron a Wong Exactamente Por eso Thanos fácilmente no bregó mano En el otro universo Y por qué a él no le dieron nunca Señor ¿Por qué a él nunca le dieron el libro supremo? Si él era el libro Él ¿Por qué lo gromo yo siendo el supremo? El supremo Ah, tú no estabas hablando Míralo Ahí donde está pendejo El desvivido No hubo un sueño, ¿verdad? No hubo un sueño Los sueños Son vistazos de las vidas De nuestras contrapartes multiversales Era su teoría Entonces la pesadilla En la que escapo desnudo De un payaso es En algún lugar Es real Dios América Chávez Te protegeremos ¿Y si me traicionas después Como él lo hizo? Creo que tendrás que confiar en mí ¿Y qué hacemos con él? Debe haber leyes contra esto Es ocultado peores La criatura que lo mató Tenía Tenía las mismas marcas Que ese octópodo Runas Esto no es hechicería Esto es brujería Y alguien habrá enfrentado Algo así Hay una Claro Mi socio Ella hizo runas Claro Y un chocolate bruja Y hace brujería también ¿O tú no la viste Con el libro ¿Cómo que se llama? Ni idea El libro ¿Y ella estaba leyendo el libro? Yo sé Pero que no se como No guay ¿Cómo se llama? Wanda Maximus ¿Saben? La familia Es para siempre Aunque lo intentáramos Nunca podríamos separarnos Mamá Cambia de opinión Si quieres Puedes venir a robarme Ok Los amo También era un sueño Pero era de verdad ¿Es de verdad? Sí Como dijo el doctor Strain Pero en su otro 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 Está viejita Wanda Aunque ya se ve así Por el color de pelo Manzanas ¿Verdad? Al parecer Sí Huelen Dulce Yo iba a decir Reales Esto es muy real Gracias Dejé la magia Por la paz Veo que así es Ya sabía Que tarde o temprano Ibas a venir A discutir Lo que pasó En Huespio Ella es rusa El final de Wanda Y visión ¿Para qué? ¿Qué sabes Sobre el multiverso? El multiverso Viste ni a sus teorías Él creía Que era real Y Peligroso En ambas cosas Tenía razón Encontramos a una joven Que viaja a través de él Pero la está persiguiendo ¿Quién le persigue? Algún demonio Uno que busca apropiarse De su poder La protegemos En Camardash Tenemos buenas Camardash No serviría No soy la única Varios peleadores Con nombre de insectos El hombre araña ¿Cuál no? El hombre hormiga Ay, qué mal homo Qué mal homo ¿O mejor trae a América aquí? ¿Aquí? Sí, sé lo que se siente Estar sola Perseguida por habilidades Que nunca pediste No puedo protegerla No me dijiste su nombre ¿Verdad? No Ok No te lo dije Ay, Bobo ¿Y cómo ya lo sabe? El jex De hecho fue fácil Mentirte No fue tanto Mierda Wanda está A otro nivel Mierda que está leyendo El libro, eh El Dark Hulk Sé que es el libro De los condenados Y que corrompe Todo objeto Y a toda persona Que lo toca Me pregunto ¿Qué te hizo a ti? El Dark Hulk Solo me mostró la verdad Lo que perdí un día Lo volveré a temer ¿Qué quieres con América? ¿Qué quieres con el multiverso? Abandonaré esta realidad No sé dónde pueda estar Con mis hijos Wanda Tus hijos no son reales Los creaste Utilizando magia Todas las mamás lo hacen Si supieras Que hay un universo Donde eres feliz No desearías estar ahí Aquí soy muy feliz Se nota cuando alguien Se miente a sí mismo Strange Lo que haces Es una violación flagrante De toda ley natural Si le quitas a esa niña Su poder No va a sobrevivir No me agrada Lastimar a los demás Pero no es una niña Es un ser sobrenatural Oye que Paloma Lo mismo que dijo el otro Los enemigos justifican sus actos No es lo que hiciste tú Cuando le diste a Thanos La gema del tiempo Esa era una guerra E hice lo que tenía que hacer Rompes las reglas Y te vuelves un héroe Mentira Mentira Wanda No, no Si él no hace eso Como quiera se le va a quitar De todas formas Se le va a quitar Al menos que lo pusieran En un bucle Yo creo que Thanos Podría romper el bucle Después de eso No volveremos a ver Oye Lo amenazó No, ya tú sabes Lo que es la vecina Tú sabes lo que es la vecina Ya, ¿verdad? No va a ser Wanda Quien vaya por ella Va a ser la bruja escarlata ¡Uuuuh! Ya tú sabes Pero se supone que Wanda es buena ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Tú sabes que El que lee el Darkhold Se corrompe Tiene el Darkhold Y el Darkhold a ella Es el punto La bruja escarlata Es un ser de magia Inconmensurable Recibe la realidad A su gusto Ya tú sabes Y se profetiza Que va a gobernar Aniquilar el cosmos Y realmente se adueñó De todo un pueblo Si consigue el poder de América Podría esclavizar A todo el multiverso No dije un solo A todo Que según tú Iba a ayudarme ¿A quién le dijiste Dónde encontrarme? ¿Es quien busca asesinarme? Sí Suspendan las lecciones Y armen a los estudiantes Camartage Debe volverse una fortuna ¿Tú crees que Que el demonio Será Wanda? ¿Es posible? ¡Mierda, mano! ¿Es posible Del otro multiverso? ¿Qué? ¿De runas? ¡Ay, mi madre! ¡Se está poniendo buena La vaina, señores! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! Son los maestros Del santuario de Hong Kong Y Londres ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Daiga, ganba Lo que pide el hechicero supremo De nosotros Lo haremos Una antigua costumbre Como que él no sabe ¿Verdad? Si él tuviera La gema del tiempo Mira, fuera el final Y Y Vaina, no están aquí Ellos ¿Quién? Debería estar ahí ¿El de los 10 anillos? Sí Él estaba ahí No, en la otra Pero ahí él no está No lo han presentado ¿Quién sabe? Vamos a ver Men Men Si Wanda Tiene el nivel De enfrentarse A todo y todo el hechicero ¡Ay, bobo! Elige tus palabras El multiverso podría depender de ello Ya hoy Sin presiones ¿Quién sabe? Ah Así que no me hables De sacrificios Steven Strange Si me entregas Lo que quiero Te enviaré a un mundo Donde al fin estés con Christine El poder absoluto de Kamartar Se encuentra ante ti Posiciones de defensa Ahora Se te ocurra Entrar a este terreno sagrado No tienes Ninguna idea De lo razonable Ah, mira Ya tienen lo de lo negro Ya Fue ella De tus hipocresías E insultos Te pedí que con cuidado Te alejaras de mi camino Ya has agotado mi paciencia Pero de verdad espero que entiendas Que incluso ahora Lo que va a pasar Seré nada más yo Portándome Razonable Tiene un hechizo de protección A ellos Que se lo están Proporcionando No lo puedes romper Trata de controlarlos Hechiceros Fortifiquen sus mentes Mi mierda No me No Corre Qué difícil Mano Qué difícil Por ese hueco Uff Ey Te tiré un poco De la bruma Adormen Esa pelea Que se va ahora Arrepiéntete Wanda No 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 Men no Wanda Estás rota Si pero yo entiendo Que el doctor Es 30 Flojos Él lo ha hecho Ahora todavía Pero Él debería Ya estar peleando Tú con ella Tú sabes los niveles Que tiene ese tigre Y digo corriendo así Ya Yo siento que a él Me la han bajado Demasiado el nivel Men Tú eres loco Es que ya El poder de ella Es demasiado destructivo Men Demasiado destructivo Él no le hizo frente A Thanos Con 5 gemas Esa Wanda Se frichea A Thanos En 3 segundos Esa Wanda Se frichea A Thanos En 3 segundos Al que tenía 5 gemas No Ella le da Pero salga el problema No le llega ni a la mitad Ni a la mitad le llega No, no Pero no le pongo El de las 5 gemas Pongo el que se enfrentó Con 2 Ese tenía 5 gemas Ese Ese tenía 5 gemas Wanda Wanda pelea con el igualito No le sabía nada Eso es lo que tú piensas ¿El qué? ¿Cuál fue el poder de él? De ella El de la Contra la mente Y la realidad ¿Verdad? Él tenía el poder De la gema Bruta realidad Tenía La gema Del poder Tenía todo Bien Caíse la trampa Por eso fue que Él no se enfrentó A ella Para meterle En una trampa En la dimensión Espejo Pásate Algo ahí Ok Mira Tener los negros Negros Ya ¿Ese puede Poder El Dark Hope? ¿Ya? ¿Se ha salido? ¡Linda! Y le rompió La negros Gente ¡Uf! Reflejos Está usando Los reflejos ¿Qué va a ser Pendeja? No, no No joda Mira Mira Qué tétrico Mira Mira Oh Guandita ¿Y qué está pasando Contigo? ¿Qué está pasando Contigo? Para alejarme De mis hijos Tú la sacrificaste No podemos dejar Que entres En el multiverso No soy un monstruo Steven Claro que sí O sea Un monstruo Ellos no existen Pero sí existen En todos los otros Universos Sé que ahí están Porque en sueños Los puedo ver Y los veo Cada noche Estoy de los Multiversos Veo A mis hijos Veo Nuestra vida Uy ¿Tú piensas Desvivir A las otras O andas? ¿Tú piensas Noche Sueño con lo mismo Juanda Pero tú Tú eres Fértil Tú puedes tener Hijo Cásate ya Lo propio Tú y yo Otra vez Es verdad Pero que ella Estaba con Un tigre Que no podía Visión Tienes que buscar Otro Mira Dime Responde Responde Tú estás viendo algo extraño ¿Verdad? Ey Tú estás viendo algo extraño ¿Verdad? ¿El qué? ¿Desde cuándo Doctor Esfren Tiene ese poder aquí? ¿Cuál poder? El de convocarlos Claro En el vaina ¿Lo presentaron? ¿Cómo fue que Él conseguió ese poder? ¿En qué? Ajá Mira Si se le está Claro Interrúmpela Ahí Uf Y ahí Uf Realidades Tú y de esas cabezas Que estaba ahí Mira Mira El fú Esa tartá Destruida Los dinosaurios Mira Mira Pintura Acuarela Lógico manita Esta está como futurística No es mi primer viaje loco niña Así que Esta es Nueva York En el multiverso Lo hiciste Lo hiciste Eso llama Juan Le hice un hoyo También te hizo daño Amiga Te voy a arreglar Ok América Quiero que abras un portal Para volver de inmediato No sé hacerlo Acabas de hacerlo No a propósito Juan está peleando Solo con Wanda Y soy la única esperanza Que tiene No controlo mis poderes Debe haber un modo De que los controles Yo podría si te No Perdón ¿Qué tal la versión De ti en este universo? Tal vez ella controle Sus poderes Aquí no hay una versión De mi ¿Qué? En ningún universo ¿Cómo estás tan segura? Porque las busqué Y Yo no sueño jamás Y es la única La única en el mundo En donde en el mundo No me En el multiverso Tranquila Aunque pudieras regresarme No tendría modo De vencer a Wanda ¿Y el libro de los Bishanti? ¿Qué tiene? El otro tú creía Que acabaría Con lo que venía por mí Sí, pues Bien por mi otro yo Él no está aquí Yo no sé dónde está Así que a menos que haya otro Otro yo Hay que ir a buscar Otro Otro yo ¿Verdad? Pero Con el vaina Ellos no pueden viajar A los multiversos Solamente en el mismo universo Esos son portales Ya, pero Tiene un poder De puta madre ¿Tú te imaginas Si ella lo controlara? ¿El rojo es el Siga? Regla número uno De los viajes multiversales No sabes nada de nada Nada de nada Ay, el rojo era que Siga Los rojas ¿Y cuál es la regla Número dos? América América Regla número dos Busca comida De preferencia Pizza Bolitas de pizza ¿Y cómo la pagaste? Es gratis En muchos universos La comida es gratis Es raro que ustedes Pague por ella Hey No pagaste por eso Ay, no Tal vez sí se paga aquí A pizza papa Siempre se le paga Ok, pizza papa Relájate Es una niña Relájate tú Doctor Strange Oye ¿De dónde sacaste esta manta? Hasta se siente auténtica Es una capa No una manta Y sugiero que la sueltes Se robaste todo el traje Del museo de Strange ¿Verdad? Hijo museo Eres un ladrón Tal vez te guste la mostaza ¿Eh? Ay, no ¡Azú! Oh, ho, ho, ho Pro Novato Vámonos No es permanente ¿Dura solo unos pocos minutos? Como tres semanas Tres semanas Se va de diviso Mínimo ¡Vamos! Tenemos pintura en uno de ellos Sí, no querrás quedarte adorado ahí La comida es rara ¿Cuántos universos has visitado? Eh, 72 73 montando este 73 El camino de los recuerdos Revive tus recuerdos más preciados Ahora precios con descuento Recordamos para que tú no olvides Todo esto es muy elegante ¿Sacaste otro préstamo estudiantil? No Solo vendí uno de los fiñones Que operamos hace una semana Por cierto Tengo algo para ti Ahí le hago su mujer Muchas felicidades Vendí que es Ábrelo y ve Míralo ahí El Patec Filipe Ajá Cristín Esto es Es maravilloso Cristín No tenemos tiempo para esto El Patec Filipe Revive tus recuerdos Revive tus recuerdos más preciados Ahora precios con descuento Recordamos para que tú no olvides Sus mamás La primera vez que usó su poder La primera vez que abriste un portal, ¿verdad? Ya no importa Claro que importa, perdiste a tus madres No solo las perdí, las maté No, eso no es cierto, ni lo pienses Ok, solo abrí un portal con los poderes que no controlo Y las envío a un universo probablemente letal del que no volverán Ok, sí, tus mamás son iguales a su hija Sobrevivieron Y verás que un día volverás a verlas Nada mal Gracias La mujer en tu banco de memoria Era Christine, ¿verdad? Sí, ella era Christine ¿Cómo la conoces? ¿Es verdad? Ok, yo te voy a decir ¿Es verdad lo que tú dijiste? Ok En ninguna de las películas Doctor Strange conjuraba animales No Pero aquí Él lo hace Y en el multiverso En What If Él consiguió todo eso con los contratos que hizo Ajá No con los contratos Él robó los poderes a muchas criaturas raras Y aquí lo usa Específicamente ¿Cómo lo consiguió? No te sabe Vamos para Ander Wong Ahora ¿Para dónde? Ander Wong No lo mismo Él 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 En ese universo Ahí está muerto Al héroe más poderoso de la Tierra ¿Dio su vida combatiendo a Thanos? Sí, ves No todos somos malos Si el otro tú murió ¿Quién protege al santuario? Ay, carajo O sea, y en ese, ¿verdad? Lo presentaron en el Cosa En el El Moreno El Moreno de su primer Ajá Ya son un multiverso Sí, Mordo Fue el primero en dejarme entrar a Camartash Genial Se dedicó a tratar de matarme Ok Genial Genial de nuevo Siempre sospeché que llegaría este día ¿De verdad? Sí Porque tú Siempre sospechaste Que llegaría alguna vez Mi hermano Es bueno aquí Él estaba preparado Para el 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 Una buena estrella Que pusieras a salvo Doctor Strange Escapamos Pero no por eso Estamos a salvo Nuestra Wanda Tiene la facultad De conjurar Demonios y monstruos Para atacar a América En otros universos Así que tiene El Darkhold ¿Cómo es el Darkhold? Oh sí También hay un Darkhold En este universo Lo guardo aquí En este santuario No dejaremos que Un arma tan peligrosa Caiga en manos equivocadas Pasen bien Pero si su Darkhold Es igual al nuestro Ella puede hacer cosas Mucho peores Que solo Invocar monstruos Que los vengan a perseguir ¿De qué habla? Hay un encantamiento Escrito entre esas páginas Corrosivo Para el alma Una profanación De la realidad misma La deambulación Un hechicero deambulante Proyecta su conciencia Directamente De su universo Hacia otro Para poseer el cuerpo De un ser alterno Y lo está haciendo Pueden usar a este Doppelganger Como una marioneta Doppelganger Es rota Es rota Yo lo que te digo Que ella no puede Contarnos con las 5M Que están con las 5M Superiores Que hasta todo el mundo Y con las 6 Ya es otra cosa Ella se lo dijo Que no lo hizo Desde el principio Porque ella estaba Siendo razonable ¿Qué sabes del libro De los Vichantes? La antítesis del Dark Wolf Le puede otorgar A un hechicero El poder que necesite Para derrotar A su enemigo Necesito que me ayudes A encontrarlo ¿Qué pasó ahí? Perdona, Steven Pero espero que tú Muy en especial Entiendas Que no es Wanda Maximoff Quien amenaza Nuestra realidad Sin ustedes dos Sin ustedes dos Confío demasiado Y realmente son ellos dos ¿Te digo por qué? Porque ellos van a traer A Wanda ahí Eso tenía Eso fue el té Que le dio cosas El té Que le dio La Suprema A él Que lo puso A volar Entre Ya viene No hay forma No hay forma ¡Ven, está rota! Se dio cuenta ¡Ven, está rota! Tú tienes poder también Me imagino Defiéndete No todas las Wanda Tienen La Bruja de Escarlata Adentro O no todas son La Bruja de Escarlata ¿Sabes que dijeron Que era como una entidad? La poseí, oye Ahora sí ¿Tú le viste Eso Como la entidad De la Bruja Escarlata Porque ya se lo dijo No seré yo Que vaya A por ti Sino la Bruja Escarlata Sí, tesoro ¿A dónde vas? Tengo Que sacar La basura ¿Le enseñamos algo? Mamá Rápido Ven Ella lo quiere Por más bruja Escarlata que sea Sí, claro Los hijos Son los hijos Pero eso No son hijos de ella Bueno, sí De otra Wanda No, pero no son de ella Escucha esto ¿Quién piensa así? Ella está demadrando gente Por eso Chavaquitos Porque mejor no empiezan Lo que estén pensando Hacer juntos Ok ¿Listo? Sí Tres, dos, uno Ya El helado Nos encanta comer Y si nos das helado Nos portaremos Qué cotorro Dije que le cantan Para darle helado Ya Mira como el tiramón Debajo De lógico Y lo logró Por eso Ella dijo Tú lo debes hacer ¿No? Mierda Pero se fue a pique Sí Esperen Billy Tommy Pero cómo No 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 ¿Cómo ya destruyó El libro así tan fácil? Seguramente buscó Con la daga Una daga especial ¿Qué fue? ¿Qué fue? Necesito Esos encantamientos Tú eres el hechicero supremo Dime lo que sabes Tendrás que matarme Bruja A ti no A tus compañeros ¿Cómo así? ¿Cómo así? Una copia Se habla de una montaña Con los hechizos malditos Que quiere estallados En sus muros Es ahí donde Transcribieron El Darkhold El monte Hundagor ¿Hundagor? Nadie ha sobrevivido El viaje Tal vez podamos Ser la excepción Qué bobo Qué difícil Con un Wanda fuerte Al principio Yo realmente Pide perdón Señores Familia Yo pensaba Que Wanda Nada más tiraba Lucecita Como yo le decía Wanda Desmata Casi me Te ha ido A los vengadores Me imagino Que con Thor Me imagino Que con Hulk Y con Y con la Capitana Marvel Ya ahí La tendría Muy difícil Si le puede controlar La mente A la Capitana Marvel Se fue a pique No Es que lo que pasa Es que ellos Tienen un poder Demasiado superior Ellos tienen un poder Abrumador No importa Es que la mente De ellos no es común Y el poder Siempre también Hace cosas No sé quién eres O qué crees Que estás haciendo Pero Estas situaciones Casi nunca terminan bien Para los científicos Sin nombre Así que Wuuu Casi me Aquí solamente Tiene el pelo rojo Mierda Hola Steven Ay no es cierto No jodas tío Respondiendo a tu pregunta Están en un centro De investigación Bien asegurado Los dos Junto con tu capa sentiente Están aquí para Vigilancia y análisis Eh Análisis Pues sí Son visitantes De otro universo Sus firmas magnéticas Podrían ser radiactivas O traen enfermedades Para las que no tenemos Tratamiento El lógico De ahí Sus increíbles Teseras de policarbonato Y a ti Debo agradecerte Por estas Sí Las desarrollé Usando las arenas De Miss Andy Una de las reliquias De Steven 838 Steven 838 Es una especie De Cyborg De mi Nuestro universo Es el 838 Ok 616 616 Sí Ok Soy investigadora En la fundación Baxter Y me especializo En estudios Multiversales 6 616 618 838 838 Y pues bien Y el doctor Le da problema feo A Wanda Señores Yo siempre lo digo Thanos Es que Thanos Tiene el poder De la realidad Que tiene Wanda Pero bruto La gema Bruto Tú no viste Como él agarró El mundo entero Mismo que hace Wanda Y lo puso Pero oye Oye lo que Oye lo que dijeron ahí Que ella tiene el poder O sea Si ella consigue El poder de la chamaquita Aunque eso es un plus Gobierna Todos los multiversos Sí Porque puede Puede viajar todito Y someterlo Lo que haya sido yo Para ti En tu universo Aquí no importa ¿Por qué no? ¿Por qué eres peligroso Steven? ¿Cómo así? Alguien de mi universo Quiere a esa niña Y va a destrozar Este universo Hasta el último átomo Para conseguir lo que quiere Me da igual Si trabajas Para los vengadores O para S.H.I.E.L.D. Para ninguno ¿Tú viste eso? ¿Entonces quién? Ultron ¿Los Illuminatis? ¿Los Illuminatis? ¿Los Illuminatis? No permitas que le hagan daño Todo va a estar bien La pregunta Del siglo Míralo ahí ¿Por qué no lo abriste arriba y ya? Mi magia llega hasta cierto límite ¿Por qué Wong tuvo que hacer eso? Las artes místicas no se les permiten Porque iba a eliminar a sus amigos Men Tres vidas Para sacrificar miles o millones Bueno, que son su gente Men, no importa Tenía que hacer Ese sacrificio lo tenía que hacer Hasta su propia vida No debió hacer eso La vida de él es la de él La de ellos son de ellos Claro Por eso no va a sacrificar su vida Él lo dijo Tú puedes sacrificarme Yo no te voy a decir Nadie sabe que siniestras monstruosidades Son siniestras monstruos Son siniestras o sí ¡Oh! ¡Reverencia, mano! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Exactamente! ¡No es una tumba! ¡Es un trono! ¡Es un trono! ¡Qué difícil! ¡Po nada! Bueno, Wong bajó palomo, palomo al llevar ahí. Es que la realidad es mala de ver, men. Le iba a matar a su amigo enfrente, no uno. No, pero no importa. Él debió sacrificarlo. Men, él le dio más poder. Tú eres loco, yo pido el saco de poder. Pero ella podía controlar a Wong y ya y decirle qué le diga a dónde. Pero que no es así. Seguramente él tiene los recuerdos protegidos. Los Illuminati. Carl Mordo, el hechicero supremo, declaro... ¡Oh! ¡Pues estaba en directo, anda! ¿De what is? ¿Esa hueá primera? Black... Black Agar. ¡Ja, ja, ja! Sí, Black Agar. Capitana Marvel, defensora del cosmos. ¡Oh, mira! La morena. ¡Rick Richard! De Los Cuatro Fantásticos. Bueno, dijeron que vieramos Los Cuatro Fantásticos. Un disco en los sesenta. Perdón, ¿tú crees que esto es un chiste? Él tiene un tenedor en la frente, así que diría que sí un poco. Agradece que Black Bolt no desea conversar contigo. ¿Por qué te apesta la boca? Este Strange es más arrogante que el nuestro. No, solo estoy más vivo. Por ahora. Steven, tu presencia aquí confunde... De What Is... Esta es la Capitana Marvel. Es la Capitana América. Ajá. Y tampoco... Así me muerencían el escudo porque no tenía una estrella. Ajá. Ey, se están pasando. Se están pasando. Destruyendo uno o ambos sin dejar rastro. Tu alter ego fue quien creó a los Illuminati para tomar las decisiones que nadie más quería. Hoy nos reunimos para determinar qué hacer contigo y con la niña. Así que antes de votar, si hay algo serio que quieras decir, dilo ahora. Sí, sí quiero. Si les preocupan las incursiones, ¿me creen una amenaza más grande que la Bruja Escarlata? Nos encargaremos de tu brujita si ella decide deambular. No, no lo lograrán. Tienen que entregarme el libro de los Vishanti. Agradecemos tu interés, Steven, pero no le tememos a la Bruja Escarlata. Según nuestra experiencia, quien pone en riesgo al multiverso en realidad es el Doctor Strange. ¿Qué? ¿Su Doctor Strange, el poderoso héroe que murió combatiendo a Thanos? Debemos decirle la verdad. Nuestro último miembro. ¡Oh! 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 ¡Oh, The Lord Save... ...que veredad, nuestro Strange no murió luchando. ¡Mierda, mano! ¡La Señora! ¿Y qué lo que? ¿Y qué fue? Bella, ya no están introduciendo le están dando introducción a los S-Men yo te estoy diciendo Marvel está preparando una vaina a otro nivel en el infinito multiverso hay una cura para todo una solución para cada problema ya tú sabes no volveré a perderlos aunque te esfuerces guarda no lograrás tener siempre el control claro que sí mira a tu alrededor está tallado en ropa ya tú sabes eso tiene fácilmente miles de años había madura escarlata antes de ella es probable porque es una entidad bueno no se pudo agarrar no, Wanda está loca Wanda ya está de psiquiatra desde el principio se aferró demasiado la controlo y ahora sí fue rápido estábamos en guerra mientras los demás nos unimos para detener a Thanos como siempre decidió hacerlo solo recorrió al Darkhold empezó a deambular esperaba encontrar nuestra salvación en el multiverso y que crees no fue así pero él no paró de deambular una noche nos convocaste confesaste que habías estado deambulando y en tus palabras todo se salió de control nunca nos diste detalles de lo que pasó solo que inadvertidamente habías detonado una incursión tú, nuestro amigo habías causado la aniquilación de otro universo todos murieron en esa realidad los mató Steven renunció a la maldad del Darkhold y nos ayudó a encontrar el libro de los Villantes un arma que usamos todos juntos para Thanos pero que daba una última amenaza tú mira Thanos empalado mira los dedos negro te voy a extrañar viejo amiso estoy listo la cámara solar tú y del poder de ese tigre tú viste el poder de ese tigre hermano ¿te acuerdas por qué le dijeron? dale gracias a Dios que él no quiere conversar contigo o sea que por eso él hace señas que él habla te desvive pues el mejor poder ¿y para qué fue la estatua? erigieron una estatua el mundo necesita héroes lo decidimos por lo que nuestro Strange era capaz de hacer lo que posiblemente es capaz de hacer todo Doctor Strange por él que siempre gana por él que siempre gana oíste quiero ver a los sentinelas normal normal animo por él si logras escapar de esta cámara debes guiar a América Chávez por qué le dices eso salva a la niña y consigue el libro que los pisate que tienen el libro aquí creaste un punto de acceso ¡Claro! No, esa no es Wanda, no. Esa es la devastadora del multiverso, wey. ¡Rápido, ya viene! Ella está interrumpiendo, mira. ¡Ajá! Ok, por lo menos le van a dar pelea. ¡Ajá! 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 ¡Alto Wanda! Posees a una mujer inocente, pero aún puedes hacer lo correcto. ¡Libérala! Por favor, también tengo a mis hijos, entiendo lo que sufres. ¿Su madre sigue con vida? Sí. ¡Bien! ¡Habrá una persona que pueda cuidarlos! ¡Ya tú sabes! ¿Y por qué lo va a desvivir? ¡Se lo dijo claro y pelado! ¿Cuál boca puede destruirte con un susurro de su boca? ¿Cuál boca? ¡Ajá! 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 ¡Joder! ¡Mierda! ¡Qué difícil! ¡Lo siento de lo mío! por lo menos tienen una capitana Marvel aquí, oíste y una capitana América no, ella es estratega y sabe pelear venga todo el día lo mismo que él dice la partió por la mitad por lo menos queda esta es que ella es fuerte yo tenía una capitana Marvel es fuerte pero Wanda es mucho más fuerte pero Wanda es mucho más fuerte de papá rebotarla a dos no no eso es mentira a la capitana Marvel tú no la puedes matar así negativo no sabes no, tú sabes que la resistencia pero que no sabemos si la muerta todavía te detuvo pero tú no ves de que la madre no, pero y no, no, no la sacan de Messi no la de Maya la de Maya y yo te voy a decir algo esa no tiene todo el poder de Wanda esa no tiene un un celaje del poder de Wanda que matar a Stephen Strange te dejó quedarte con el santuario volverte el hechicero supremo y unirte a este tonto circo de payasos los iluminados estoy listo para dar mi voto ahora venga ah, sí, sí, bueno él así tú di que novato vamos sin más y ahora eso evitaba que le hiciera magia ajá el otro estrés pelea sí, pelea creo que estoy empezando a entender porque a tu mordo nunca me caíste tan bien porque siempre le he ganado sí, la desvivió a Bainoide es que no puede ser, men tú sabes esa mujer le aguanta una nave desde que tú sabes que le dio con todo ah, pues ya puedo hacer eso entran en su mente bien, sí, bueno pero sí, bueno no puede ser entonces Más peso. Ufff. Lo desvivió y el profesor que inmensamente fuerte, men. Todo tan nerviado ahí, todito. O que Wanda es muy poderosa. O es que Wanda es muy poderosa. Él es muy fuerte, pero no para vencerlo a ellos así. Y la Capitana Marvel tiene que darle problema obligado. Aunque eso no son lo del 616. Pueden variar los poderes también. ¿Qué? ¿Qué? Lo que pasó, lamento mucho lo que hizo, pero créeme, el libro de los Bishanti es el único modo. Sí, tu modo. Sonaste igual que el Steven de aquí. Él tenía que sostener la navaja y esa navaja mató a millones de personas. Este Steven es diferente. Lo es. Que no me arrepienta de esto, ¿ok? Ella te acoja, Tadda. Claro, men. Ella Tadda. ¿A dónde lleva el túnel? Cruza bajo el río. Se ve complicado, ¿oíste? Se ve tétrica y difícil. Porque no viste cuando ella salió como de la dimensión a la espejo de taba. Y ella no se puede regenerar. Yo creo que no. Claro, porque si ella controla la realidad. Lo que pasa es que ese es como un avatar que ella está usando. Ella no tiene todo el poder de dedicar en esto ahí. Sigan corriendo y ¿por qué se paran? ¿Está blindada esa puerta? Eso no importa. ¿A dónde se fue? ¿Y cómo entró? Viste, se asustó ella ahí y no abrió un portal. No respires. El ojo de Agamotto. Sí, pero ahí no está la gema. No. Un encantamiento específico para mí. Algo que solo sabría yo pienso. Steven. Tú puedes, piensa. Steven. Sí. Gracias. De nada. ¿Dónde ellos estaban al principio, verdad? Exactamente. Pero no había una puerta al principio. Ahora el libro que estaba así se veía como una puerta. Ajá, era el libro. Sí. Tú puedes. Llegó la hora. Sí. ¿Estás bien? Sí. Esta es la intersección. El espacio entre universos. ok o sea que solamente hay un solo libro de eso ok libro dame lo que necesito la mango como si nace y lo quemó y ahora es que ya tiene una energía lógico abre un portal yuyuyuyuy se ha podido controlar si el poder fuera imparable oíste mis muchachos ella tiene el poder como quiera si porque ella tiene el poder pero que ella no tiene la entidad que la hace así tan terroríficamente fuerte Juan de en sí no es tan fuerte la entidad que la pone así como Jim ajá tal vez no pero tú sí ok lo mandó lo mandó digo para dónde para dónde el doctor Strange quien mangó todo lo vaina y a dónde vamos en Wattie sí recuerda que estaba pasando todo eso sí el puente el puente el puente que estaba pasando todo eso se estaba desmoronando lo que haya pasado el tú de este universo se esforzó mucho por detenerlo se lo comento con gusto lo voy a ir pero en Wattie él no estaba en la cosa en la burbuja no no fue después que el fracaso que estaba en la burbuja sí pero fácilmente tú sabes que el tigre lo liberó de nuevo sí fácilmente lo mandó para ese punto y dejó a a cosas a Black Panther al Black Panther malo y a quién fue el otro y a Ultron lo mandó para allá y fácilmente él se fue para para ese precipicio insólito hola hola no des un paso más cómo es que llegaste aquí por accidente quién eres que eres soy uno de nosotros del multiverso mhm por eso fue que se convirtió un doctor una enfermedad extraña jugando en un lago congelado cayó a través del hielo y no no pude salvarla sí parece correcto pero nunca hablamos de eso ¿verdad? no nunca supongo que tu realidad no siempre fue así supongo que se parecía a la tuya hasta que ¿qué cosa? hasta que perdí ¿contra quién? ¿a qué has venido? solo quiero ir a casa sí pues créeme hace mucho tiempo que busco el modo el Darkhold tú cuidas el Darkhold en este universo sí por buenas razones es un inicio lo necesito con el puedo comunicarme con mi universo cuidado el Darkhold exige un alto precio no es que quiera ser insensible pero ¿qué precio puede ser más alto que el que ya se pagó aquí no solo a su realidad sino a su lector lamento que no pudiera salvar tu universo pero tal vez quieras ayudar a salvar el mío eres feliz Steven ¿qué? ¿qué? ¿por qué pregunteras esa pregunta? ¿eres feliz Steven? es la pregunta que Christine Palmer me hizo en su en su boda le dije sí por supuesto que soy feliz soy un hechicero con el poder de dioses que hombre no sería feliz y luego regresé a esta casa embrujada que odio me senté a meditar porque la engañé nunca fue mi intención que esto pasara solo quería buscar un mundo donde todo fuera diferente donde tuviera a Christine y fuera feliz de verdad pero no lo encontré solo había más de nosotros solo el ese no es el de lo el de what is el siempre encontraba a Christine pero moría pero una versión algo algo parecido uff un tercer ojo el dark hold exige un alto precio ok que mejor razón para dejar de usarlo y prestármelo este es el trato te dejaré usar el dark hold si tu me das a tu Christine si no creo que esa idea de emociones no tienes razón morada diablo y cortan hay que que los los hechizos los hechizos son como vainas los hechizos son morados y los hechizos son como medio rojos amarillo mamá amarillo pero él hace cosas moradas verdes todo yo te dije pero no lo sé yo mira se dan como como uff lo soltaste manito yo empalado ese no tenía la capa no ese no puede hacer porque no tiene el anillo es muy dependiente oíste mira el tigre aquí i want no te has desvivido de lo mío usted fue muy dichoso un chinchimá y se fue piqué lo llamaban no pero cae de esa altura men iba en venta y ¿quién lo va a sacar ahí si no en venta? no está tan alto yo pensaba que estaba él con el y es que el poder está siempre en cada célula de todas las personas que tienen poder está mira 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 y por eso que mueren oíste si si Ella no entiende Y te digo una cosa Si él no hace eso Y Wanda consigue el poder Demadra a todo el mundo Pero es muy difícil Que Wanda sepa controlarlo Porque si la original no puede Una copia no va Pues ya ya lo hizo No, ya le controló la mente a la chamajita Para que lo mantuviera abierto No, no, no Ella no solamente le controló la mente Ella abrió el portal Específicamente donde estaba la otra Wanda Que la chamajita no hace eso ¡Uf! ¡El que está desvivido! La suerte que ha vio Doctor Strange ahí Ese tiene el anillo ¿A que un zombi es? Sí Está lejísimo todavía ¡Ey! ¡Tétrico! ¡Ey! ¡Mira en el pecho! ¡Mira! Y mira ese ollo Que tiene ahí la boca También ¿Qué? ¡Mira en el pecho! ¡Uf! ¡Mira en el pecho! ¿Viste? Las armas de los condenados Ajá ¡Poseer un cadáver! ¡Están prohibidos! ¡Están invadiendo! ¡Están invadiendo! Puedo ser un cadáver está prohibido. ¡Mierda, mano! ¡Qué difícil! Es que Steven siempre tiene que hacer sacrificio. Claro, y de lo más grande que hay. ¡Mierda, hermano! ¡Mierda, hermano! ¡Mierda, hermano! ¡Uf! ¿Y cómo lo va a meter mano? ¡Ahí, el ya! ¡Ja, ja! ¡Qué, lo que! ¡Vuelvan al infierno! ¡Váyanse de aquí! ¡Sí! ¡Y tú lo vas a soltar de la miagar, lo suyo! ¡Que usa los espíritus! ¡Venga acá, papi! ¿Usted también? ¿Usted también? Lo voy a usar como alas. ¡Oh! ¡Ah, qué duro! ¡Hizo la calma! ¿Cómo se vio eso? ¡Vamos allá! ¡Oh, pues ya también pueden! ¡Pandemba! ¡Mícero! Bueno, mi socio, te la bebí de ahí, mi mixto. Váyanse de aquí, váyanse para allá abajo. ¿Qué ha hecho? ¡Mierda! ¡Se ve demasiado duro! ¿Qué estás contando tú? ¡Qué hipócrita estás deambulando! ¡Mira, se absorbe la magia! Tendrás que hacer algo más que matarme para matarme. Se oyó raro eso, señores. Ella no le coge el poder. ¿Eh? No le coge el poder, porque ya está viva la chanquita. Sí, no le ha coge el poder todavía. ¡No le coge el poder, venga! ¡No quiero saberlo, ¿ok? ¡Oh, encerrá! ¡Qué a lo que! ¡Venga! ¡Entre! ¡Se va a liberar! ¡Protenda Strange! ¡Toma el poder de América! ¡Venga! ¡Toma el poder de América! ¡La libero! ¡Soy yo en el cuerpo del otro yo! ¡Te llevarás mi poder! ¡No es cierto! ¡Antes que Wanda! ¡Está bien! ¡Ahora lo entiendo! ¡No! ¡América! Vine a decirte que confíes en ti misma. Confía en tu poder. Solo así la detendremos. ¡Pero es que es tuyo! ¡Nadie lo puede hacer como tú! ¡Todo el tiempo lo has tenido! ¡Cada vez que abriste algún portal! ¡Nos enviaste justo donde era necesario! ¡Nadie lo puede hacer como tú! ¡Y la primera vez que lo abrí! ¡Incluso eso te guió hasta este momento! ¡Vas a patear esa bruja en el trasero! ¡Jajaja! ¡No! ¡Vas a patear esa bruja en el trasero! ¡No! 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 ¡Mierda! mira lo está desintegrando hay que joderse con wando y y mierda qué no qué qué no qué qué no mierda está viendo diferente el poder aquí es muy demasiado fuerte también es que ya no tiene control no y mira lo que ¿Qué hiciste? ¡Mamá! ¡Esperen! Niños, tranquilos, tranquilos, tranquilos Yo soy su madre ¡Aléjate de ellos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Aún no! ¡Mami! ¡Descampás a mi mamá! ¡No eres nuestra mamá! ¡Les está enseñando la realidad! ¡No eres mamá! ¡Largo! ¡Lárgate! ¡Dije basta! No nos hagas daño Por favor Yo jamás le haría daño Jamás Yo jamás le haría daño a nadie No soy un monstruo ¡Claro que sí, mi socia! Soy En el clavo le viene Ajá Para que se diera cuenta Perdón Perdón Mamá ¿Estás bien? Sí Sí Es que ella estaba muy fundida de su cabeza Ella estaba loca No estaba No, ella está loca Pero ella puede crearse de nuevo ¿Y ya? Es que con los mismos No van a estar vivos Mamá No, no 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 Gracias. 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 Ahora sí. Tenemos que irnos rápido. Ese puede le duro. 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 Ya lo que tiene que aprender a pelear como es. Yo no es como ya daba así con ese. Te da duro. Tengo que cerrarlo. Nadie será tentado otra vez por el Darkhold Strange. Lo va a destruir. El Darkhold le potencia los poderes. ¿Eh? No, hechizo, los hechizos. Hechizos. Hay. Se desnibió. No creo. Se enterró, pero no creo que eso sea tan fácil de que se murió. Si no. Todo acabó. Ella destruyó el lugar. Coño, tan fácil que fue destruir el libro de vaina. Mira, como destruyeron el templo. Yo digo el libro de cosas. Ah, sí, el otro. El otro. El blanco. Destruyó el Darkhold. Los universos. Ajá. Hizo lo correcto. Sí, lo hizo. ¿Y quién creó el Darkhold? Un loco. Wanda Maximus. ¿Y cómo es tu universo? No, no fue Wanda. La Bruja Escarlata. Pero fue Wanda que decidió leer. Quisiera enseñártelo. Eso me gustaría. Pero me tengo que ir. Sí. Sí, lo sé. Lástima esa. Habría sido una increíble incursión. Yo te amo. Te amo en todos los universos. Esa es la parte difícil. Pero nunca la tiene. Y en el que la tenía se le murió. Me asusté. Sí. Es difícil, mano. Sí. Enfrenta tus miedos. Doctor Strange. Te amo. Tienes. Me asusté. Me asusté. Ok, la van a entrenar La van a poner rota, mano A él Sí, pero él tiene memoria Su fotográfica, ¿eh? ¿Ella no? Estoy bien Pero quiero hacerte una pregunta ¿Eres feliz? Esa es una Pregunta interesante Muy interesante Creí que salvar el mundo me haría hacerlo, pero No es así A veces me pregunto Sobre mis otras vidas Pero me siento agradecido por esta Wonk Él es duro, Wonk, es duro El segundo maduro, Wonk Al menos no hay que sufrir solo, señor Exacto Reverencia Su señoría Espera ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Hice chispas Bien hecho Tus madres estarían orgullosas Espero que un día puedan verlo Steven Que bueno que caí en tu universo Lo mismo dijo Créeme ¿Qué tú vas a hacer? Los reparos Cambiaré Los reparos Lo puso nítido Patek Philippe Es un reloj Eso es un reloj De verdad La marca más prestigiosa De relojes Vas a hacer su vida ¿Qué fue? ¿Qué fue? Doctor Strange ¿Y quién es la tipa? ¿Qué se le ofrece? Provocaste una incursión Y tenemos que arreglarlo ¿O tienes miedo? ¿O tienes miedo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos ya! ¡Ya pues ya que vamos! ¡No! una semana dos o tres semanas fue que él dijo ya se acabó realmente se acabó bueno señores bueno señores esta es mejor que la primera del doctor pero por mucho demasiado yo te voy a decir algo ellos están preparando una vaina una vaina no realmente esta película dos cosas primero antes de ¿por qué él se le abrió el ojo? seguro pero ya lo destruyeron no importa es que todo lo que tenía que ver con el Dark House yo creo que es el ojo de Agamotto no el ojo de Agamotto no yo creo que es el verdadero que cuando tú llegas a equipo de tu alcance de ojo creo yo otra cosa ustedes lo van a decir señores no mira Wanda es fuerte muy poderosa sí pero ella no podía vencer a la capital se me cayó se me cayó el cosita aquí a la a la tan fácil así no a la capital así no hay que ver si y menos y menos y menos no se sabe si la mató si la mató porque tú no viste a esa mujer le cayó un avión una nave con todo así pero que ella ella no se sabe si se murió no y además el poder de la capitana Marvel es demasiado para ella se le dedica un frente de que así de que de que de que igualando energía poder de energía no tú crees no men men yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo realmente esa tipa es demasiado fuerte men quien Wanda no no Wanda no esa no era Wanda la bruja escarlata claro la bruja escarlata sí pero que tú tienes que no pero es que yo te voy a decir algo tú estás hablando pero hay que ver el rango de poder de la bruja escarlata hay que verlo primero está bien pero es que yo te voy a decir algo nosotros hemos visto el rango de poder más o menos de de vaina de la capitana Marvel pero no el rango de poder real de la bruja escarlata no igual igual que el de que el de nosotros no hemos visto el rango real no pero que nosotros hemos visto a la capitana Marvel pelear claro y a Wanda pelear y a Wanda mira ya Wanda Wanda ahí estaba relajando Wanda si Wanda hubiese querido de verdad se madrea a todo el mundo ahí como ella estaba si hubiese querido se lo madrea a todito no como que no le dio chance men ella le dio chance no chance no ella estaba desesperada ella no le dio chance al principio después no a todito le dio chance si hubiera querido brega a vaina si hubiese querido brega a Wong brega al doctor strange brega a la chamaquita a todo el mundo al doctor strange en esta película yo siento que lo que pasa es que Wanda estaba demasiada por encima es que Wanda no está por encima de un Thanos con 5 gemas 5 gemas del infinito con una yo te digo o con dos y depende cuáles dos depende cuáles dos él tenga si tiene la del poder y la del espacio puede ser que ella le haga frente pero si tiene la gema del tiempo y la de la realidad que es un poder más bruto que el de Wanda se lo clava clavado y Thanos le peleó al doctor strange con las 5 gemas y tú viste cuando hizo un agujero negro con todo que eso es lo que es más fuerte y que hizo él lo convirtió en mariposa y tú me vas a decir a mí que los hechizitos de Wanda él no le va a meter realmente aquí no vimos hechizos supremos del doctor strange pues tú no viste mira es que hizo Thanos y que hizo el doctor strange y hizo así mira y metió tú viste como 100 doctor strange eso es verdad aquí el doctor strange no hizo ningún tipo de hechizo no esto estoy diciendo que lo nelfearon mucho para que Wanda brillara es una realidad él no se enfrentó de toda tu agua no fue para que ella brillara pero tú sabes que la capacidad del doctor strange y los hechizos que él conoce sí eso sí es verdad y eso que el mismo Thanos con 5 gemas le dijo magos tú estás lleno de truco me pusiste a cosas de lucha pero aún así no usaste tu mejor arma mira porque si lo hubiese usado le da más problema claro lo mete en un bucle y mira como lo hubiesen podido meter en un bucle claro yo creo que se sale del bucle claro por la gema de la realidad de la realidad claro y también por la gema del espacio Wanda está rota le podía ganar pero el doctor strange no usó todo el hechizo que él se sabe no lo usó él la más corrió y ya por eso el doctor strange tenía que ponerla a sudar a gota obligado pero fue para que ella brille literalmente la película señores fue para que Wanda brille y nos mostraran otro nivel de capacidad que ella no pero seguramente el doctor strange también dijo yo no tengo ninguna oportunidad de ganar y no me voy enfrente a ella con Tano él no tenía ninguna oportunidad y él dijo es que no hay forma viaje periodo obligado con Tano el punto era quitar el guandalete ya sin el guandalete iba a ser una porquería el bobo y el problema es quitárselo realmente yo te voy a decir algo ahí fue guión ahí fue guión Tano no podía desaparecer yo el instante no no pero está bien pero también ya el colagema de la realidad como hace Wanda no no ya el pudo estamos conscientes que guión porque con la con la gema de la realidad él hubiese hecho lo que le hizo a Dral que lo convirtió como en vaina y ya lo dejé inmóvil eso mismo fue lo que hizo Wanda con el de el de el de los cuatro fantásticos ahora no no fue así ya lo mató sí pero ajá pero eso te mata no no te mata si la quieren no no la gema de la realidad ahí por lo menos cuando Tano la usó simplemente la convirtió como si fueran en un baile en un alcoldeón sí porque él no lo quiso aquí no no aquí ella le explotó el cerebro sí pero él porque no lo quiso matar es que la gema de la realidad cambia la realidad yo puedo cambiar lo que yo quiera sí él no lo quiso bueno señores bueno señores en cierto ámbito al doctor no lo explotaron no explotaron sus habilidades al cien por ciento y yo diría ni la de Wong tampoco y yo diría señores que ya después de todo lo que pasó con Tano ya él debe ser más pulido y otra cosa también te voy a decir algo de doctor a doctor el doctor que tenía el Dark Hole era se podría decir que superior al de la tierra al de la 616 y perdió muy fácil no hizo nada de hechizo nada no hizo nada realmente aquí aquí no se hizo hechizo nada y al principio te voy a decir algo señores otra cosa no nos llegaba al sistema tú de que cuando el doctor estaba peleando sacó un par de cosas clásicas que después no las volvió a usar otra cosa señores otra cosa ¿por qué el doctor tenía esos dragones y esos perros y eso eso es un hechizo de él nuevo él conoce que él conoce tanto hechizo ya es lo que él no peleó pues tú la viste es posible él no peleó con nada y otra cosa señores ¿cómo tú me vas a decir a mí que a nivel de poder mental ella le iba a vencer a a así de así de porque yo te digo una cosa ejemplo posiblemente ese universo los poderes no tienen tan amplificados como los que o sea como los que hemos visto es la única lógica que yo ella tenía que pelear en la mente con Charles lo obligado el tipo el tipo que habla y desmadra primera vez que yo veo a ese tipo en ninguna de las películas la primera vez que yo ellos dijeron que era de los inhumanos algo así una pregunta clásica él está consciente que si él habla se le barata ¿por qué le habló? porque él iba a hablar cuando 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 no no si no él se rió y iba a decir una palabra no él hizo así porque Wanda le dijo cuál boca él hizo así y yo te voy a decir algo ahí también hay un fallo al menos que la boca o sea que su piel fue no fue tapado fue que se le ha desaparecido fue piel pura fue tapado fue tapado por eso y él iba a hablar no él no iba a hablar no él no iba a hablar él uno supone cuando él iba a hablar se la puso verdad pero él de desesperación por desesperación hizo un por desesperación pero que lo lo que yo digo es tú sabes que no tiene la boca sella si tú haces algún ruido y yo diría yo diría que hay un fallo ahí digo por qué porque él no se puso la cabeza se le explotó eso es un fallo es que acumula energía no tienes que liberarla de lo mío se tenía que romper la piel rompérsele para afuera no para adentro si y yo te voy a decir algo y yo digo y lo retengo que un poder al dueño no le tiene que hacerse daño así a su portador ah pues no por asasin y esa pendeja bueno realmente hay algunos hay algunos fallos pero no importa tuvo no no yo te voy a decir algo tuvo épica ahora sabes lo que es más épico que a mí cuando se le puso la capa de esos ah si ella no se vio duro duro se vio que te digo mira yo esta película yo la doy 10 de 10 yo se lo doy yo no le doy un 10 de 10 porque men aquí nos mostraron cosas asombrosas men Wanda esta a otro nivel a otro literalmente yo pensaba que ella no no yo pensaba en el game cuando ella se enfrentó a Thanos que le rompió que lo iba a matar yo dije concha le echa por lo menos esta avanzando pero ella era muy flojita o sea todo el mundo le metía la mano es que ella no tenía el poder neto 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 desarrollado y yo le voy a decir algo esa Wanda esa Wanda mira como ella controló a la gente también y no hay alguien que yo sé que ella no lo puede controlar a quién a Peter a Peter ajá por el sentido arácnido ella no puede controlar el sentido arácnido le avisa a él tú sabes ajá pero tú viste que no que tenía el alma fuera del cuerpo oye es un cuerpo vacío y no y no pudo quitar el bag a Peter ella no puede controlarlo por eso porque el sentido arácnido es demasiado roto señores nosotros ahora vamos a grabar nada más y nada menos que a Wampusman así que miren no 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 vamos a grabar mucho vamos a grabar Wampusman mejor pero realmente esta película se la comió si dura dura o sea nosotros tuvimos unas cuantas inquietudes ahora antes de antes de comenzar el demonio era Wanda el que la que mandaba las criaturas pero era no pero era otra Wanda es probable que sea otra Wanda porque no 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 antes cuando empezó la película antes de que yo conocía otro de Strange ya el demonio pero fácilmente es otra Wanda de otra de otro multiverso que también es probable porque que no tiene sentido es probable ahora señores lo que le voy a decir miren y ella no se desvivió ¿verdad que no? no supongo yo supongo que no porque ella se dejó caer por vaina, yo creo, pero tú viste que se dos callaron, por eso no la vamos a matar a ella señores apóyenme, que yo sé que me van a apoyar realmente yo quería ver un pleito de Wanda un pleito real de Wanda y Doctor Estren donde se dematraran o donde se peleara como quien dice a muerte de verdad o sea, donde Doctor Estren usaran hechizo clásico, como lo que él sabe hacer o sea, como una peleita así, como de realidades como la que él tuvo con Thanos en ese mundo yo creo que Doctor Estren ganaría por los conocimientos y mira, ella estaba fundida con la dimensión espejo y se salvó porque tenía una debilidad que otra cosa que era una pequeña porque él hace la dimensión espejo a niveles comunales de gigante no, pero esa era una prisión una prisión de dimensión espejo pero yo te voy a decir algo realmente porque esa debilidad que pueden pasar por las cosas por los reflejos eso no se abre eso es una pendejada cuando él la hizo Thanos sí la rompió la dimensión espejo porque Thanos tenía las gemas del espacio esa no es normal esa no es normal esa era otra sí, yo sé pero Peter la rompió también que no es lo mismo eso no es una prisión pero la que Peter hizo porque esta esta no era la dimensión espejo tiene que ir a pisar de facto bueno señores estuvo buena la película realmente excelente no vamos a hablar porque hay tantas cosas que hacer hoy ya lo que saben hasta la próxima señores nos vemos luego señores ¡Gracias!